Hola mis androides, bienvenidos a Boy Mixed Books, su canal de horror y ciencia ficción. Y en esta ocasión vamos a hablar otra vez de un tema relacionado con las permeaciones sobre la ciencia ficción. Y obviamente yo ya no voy a estar acá, este no es mi espacio, este no es mi lugar. Así que pues los voy a dejar con una personita que está pero feliz, que le gustó que estuvo acá. Le gustó estar aquí con ustedes, así que los dejo con Boris para que les explique qué son los Nebula. Hola amiguitos perros, soy Boris de nuevo y hoy vamos a explicarles lo más resumido posible sobre los premios Nebula. Los premios Nebula, al igual que los Hugo, es un galardon que se premia lo mejor de la ciencia ficción y la fantasía. El premio es otorgado por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos, o por sus siglas en inglés F.F.W.L. Las nominaciones se realicen el 15 de noviembre y el 15 de febrero, y los resultados finales se presentan en mayo. Los Nebula, a comparación de los Hugo, tienen pocas categorías y han ido reemplazando por otros con otros nombres, los cuales son los siguientes. Mejor novela, mejor novela corta, mejor relato, mejor relato corto, mejor guión para videojuegos, mejor guión. Pero este fue cambiado por el premio Ray Bradbury a la presentación dramática destacada. Y uno que fue instituido en 2006 fue el premio Andre Norton, a la mejor novela de ciencia ficción o fantasía para jóvenes. Pero ustedes se preguntarán, ¿quiénes han ganado los premios Nebula? Pues como sabrán, los premios Nebula han sido ganados por casi todos los anteriores que fueron nombrados, en los premios Hugo con Ursula Kalewein, Isaac Asimov, Arthur Jean-Clarke, Philip K. Dick, entre otros. Además también Neil Gaiman se llevó el premio al Nebula por varias de sus novelas de fantasía. Lo cual es un gran galardón y premio a lo mejor de la ciencia ficción y fantasía. Así que chequen bien las redes sociales y la página oficial de los Nebula para que se enteren de todas las novelas que han sido destacadas y así se enfoquen en leerlas. Ya que al igual que los Oscars, los Nebula son como los Oscars. Así que lo mejor o lo nominado significa que fue porque es uno de los mejores. Así que esto fue todo amiguitos, yo me despido, yo soy Boris y les dejo otra vez con mi dueño. Adiós. Y pues gracias Boris por explicarnos que son los Nebula. Pues eso, hacen casi lo mismo que los Hugo, pero pues tienen más categorías más cortas. Pero pues eso, eso sería todo. Cuídense mucho, despídense de Boris. Boris va a estar aquí en el canal, es la mascota, la mascota del canal. Cuídense mucho, les mando un saludote que Boris les haya encantado y nos vemos en los siguientes videos. Bye, bye.